Cada vez que termino un mural me llama la atención la cantidad de gente que necesita encontrarle un significado a lo que estoy pintando. Me preguntan qué significa o qué quiero decirles con el mural. Y yo les digo siempre lo mismo, no pretendo decirles absolutamente nada. Para eso están los miles de carteles publicitarios, las propagandas políticas y toda la señalética urbana. Esta pintura es una pausa, es una invitación a reflexionar, una caricia entre tanto bombardeo de información que hay en el espacio público. El dueño de estas palabras es el muralista Martín Rohn, oriundo de Caseros, uno de los principales exponentes de street art en el mundo. El mismo que inmortalizó Carlitos Tevez en el barrio de Fuerte Apache, donde nació, gracias a un inmenso mural. Hola, soy Mercedes Esquiaga, te quiero dar la bienvenida al episodio 4 del abecedario ilustrado de las artes visuales que te acerca el ciclo Vodcasters de Casa Naranja. Hoy continuamos con la letra M. El muralismo fue ganando terreno y se convirtió en un fenómeno totalmente inmerso en la trama urbana, gracias a la ayuda de vecinos, autoridades e instituciones. Esta manifestación artística busca generar un impacto en el transeúnte, crear algo sorpresivo. Si bien el muralismo hoy está totalmente aceptado, sus orígenes tienen que ver con la ilegalidad. En Argentina las pintadas callejeras comenzaron con fuerza en el 2001, un año que seguramente te resuena con mucha fuerza, pero hasta entonces estaba asociado principalmente a la propaganda política. A principios de los años 2000 tuvo un boom a través de actividades colectivas, que buscaban imponer un nuevo mensaje, buscaban hablarle directo al transeúnte, en medio de un país que estaba en llamas. Así fue como el street art tomó una inmensa fuerza creativa. Un fenómeno que hoy es parte de instituciones, centros culturales, ferias y hasta galerías de arte. Muchos artistas urbanos utilizan nicknames o alias para pintar sus obras y los graffitis y los extensives también son parte de este gran universo creativo y de colores. El arte callejero adquirió tanta calidad y tanta popularidad que incluso se convirtió en un nicho atractivo para el mercado, que siempre ha encontrado la manera de convertir en un commodity al arte. Como ejemplo alcanza con la mención de Banksy, el misterioso artista callejero de origen británico cuya identidad se desconoce. El héroe anónimo y escurridizo, la leyenda urbana. Un momento clave en su carrera fue cuando destruyó una obra en vivo durante una subasta que se acababa de vender por un millón trescientos mil dólares. La obra se llamaba Niña con globo. Después de esta broma, el grafitero decidió bautizar a su obra con el nombre El amor está en la papelera. La casa de subastas, rapidísima de reflejos, salió a decir que Banksy no había destruido una obra, que por primera vez en la historia se había creado una obra de arte en vivo durante una subasta. Pero volviendo al inicio, el arte es una herramienta de comunicación y de diálogo entre los seres humanos. Algo que se aplica perfectamente y especialmente en el caso de los murales. Entonces la interpretación de una obra de arte siempre corre por cuenta del espectador. Tiene que ver con la sensibilidad que cada uno trae. Esa es probablemente una de las cosas más interesantes del arte. No existe algo así como entendiste mal la obra. Como dice Martín Ron. Para mensajes subliminales o explícitos ya tenemos a las publicidades, a las propagandas políticas y a la cine olítico urbana. El arte no es eso. Y llegamos a la letra N. Cada año se realiza en Buenos Aires la noche de los museos. Una experiencia extraída de Berlín en la que cerca de 300 espacios y centros culturales de toda la ciudad abren sus puertas en un atípico horario, desde las 7 de tarde hasta la madrugada. Con entrada gratis para todo el público. Es una experiencia pensada íntegramente para el espectador y que suele atraer a 2 millones de personas en cada edición. La mayoría de los espacios expositivos organizan los platos fuertes de la temporada para esa fecha. Para hacerlo coincidir con la gran afluencia de público que se apropia de las calles. Es uno de los mayores encuentros culturales de la ciudad. Donde te podés encontrar con exposiciones de fotografía, pintura, dibujo, instalaciones, performance, pero también proyecciones, cine, teatro, música, danza y recitales. En el año 2004 Argentina fue el primer país de América Latina en importar esa idea que ya se celebraba desde hace años en Berlín. Y fue tan exitoso el programa que terminó contagiándose a otras disciplinas como la noche de los teatros, la noche de las librerías, la noche de los templos, la noche de las disquerías y mucho más. El arte como un espacio para compartir. Hasta el año 2019 se celebró de manera ininterrumpida durante 15 años. El tiempo dirá cuándo y cómo volveremos a encontrarnos recorriendo la cultura de la ciudad y del país. Continuamos con la letra N. Nieri es un término cariñoso que alude a la palabra compañero o amigo y es una abreviación de compañieri. Oriundo de resistencia Chaco, el artista Bruno Giudice es exponente del universinieri. En 2015 realizó su primera exposición individual, Laika Rocho, en una sala del Museo de Bellas Artes de su provincia. Allí, por ejemplo, exhibió una pintura titulada El Bagallo, una ofrenda en ropa y mercadería para llevar a la cárcel a un familiar o amigo detenido. Cigarrillos, hierba, un buzo deportivo. Presentados como una fotografía en un muro de Facebook. Sus obras de arte se adentran en la narración visual de una cartografía cultural que está poco visibilizada. Es la celebración de una estética, dice el artista. En el año 2015, Bruno del Giudice participó de la muestra colectiva El Nierismo, junto con León Fernández y Julián Mata. En la Galería Correntina limbo un espacio que fundaron María Julia Rossetti y Florencia Polo. Así, encontraron una forma lúdica y muy personal de bautizar un nuevo movimiento artístico, basado en la generosidad, en el otro, en permitir exhibir la obra de los demás, en hacer circular el trabajo de la escena del norte argentino y sus alrededores. Y también en la gestión y en la celebración. El Nierismo. Seguimos con la letra O. Hace años se vendió en una subasta la obra más cara de la historia del mundo. El último Da Vinci que quedaba en manos privadas por el cual se pagaron 450 millones de dólares. Pero esa misma obra, unos años antes, valía 10 mil dólares. Te preguntarás, ¿qué pasó en el medio? Los conceptos de original y falso son construcciones de nuestra cultura. Están centralizados en una mirada occidental y capitalista. Que surge justamente con el nacimiento del mercado del arte en el siglo XVIII. De ahí surge la necesidad de definir lo auténtico y lo falso. En el año 2005 no se sabía que aquella obra era un auténtico Leonardo Da Vinci. Pero en el año 2018 sí. De falsificaciones y copias está plagada la historia del arte. Rembrandt, por ejemplo, tenía un taller con muchísimos discípulos donde él pintaba con la ayuda de sus discípulos y donde además le hacían como encargos que termine la obra de otros. El concepto de autoría es realmente definir en esos casos. En su fascinante libro Arte y falsificación en América Latina, el arqueólogo y arquitecto argentino Daniel Shabelson dice, la existencia del arte tal como lo concebimos hoy necesita de lo falso para existir. No hay arte en la sociedad capitalista sin esa confrontación dialéctica entre el original y lo falso. Entre realidad e ilusión. Entre sagrado y profano. ¿Conocés la historia de Eduardo Balfierno? Fue un estafador argentino, hijo de un terrateniente bonaerense, que en 1911 le encargó a Vincenzo Perugia, un humilde carpintero italiano, que se robara la Gioconda. Sí, la famosa pintura de Leonardo del Museo del Louvre, prometiéndole una recompensa a cambio. Perugia, que era un ex empleado del Louvre, burló la seguridad del museo y se guardó disimuladamente la pintura debajo de su antiguo uniforme. Y Balfierno, en ese momento, mandó a realizar seis copias exactas por un virtuoso y muy desconocido pintor. Con la noticia esparcida en todos los diarios de la época, Balfierno contactó a seis coleccionistas y les dijo, tengo la auténtica Mona Lisa, ¿la querés? A los seis les aseguró que le estaba vendiendo la pieza original. El argentino, por supuesto, nunca volvió a contactar al carpintero Perugia y en cambio se fumó rumbo a Estados Unidos, convertido en millonario. ¿Te das cuenta que ninguno de los involucrados podía denunciarlo a Balfierno, no? Lo más curioso de todo es que en esos dos años que la obra pasó robada y perdida su paradero, aunque ahora sabemos que estaba debajo de la cama del carpintero que la robó, iba mayor cantidad de público al museo a visitar el hueco vacío que cuando la obra estaba en exhibición. En 1913 la obra más famosa de la historia fue recuperada por la policía y Vincenzo Perugia pasó a la historia como el ladrón de la Yoconda colaborando en la fama que tiene hoy. Y Balfierno, una vez instaló en Estados Unidos, se hizo amigo de un periodista y le prometió que le iba a dar el reportaje de su vida, pero le dijo, lo podés publicar exclusivamente el día que yo me muera. La historia comenzaba así, ¿querés saber cómo hice mi fortuna? Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en el próximo episodio de La Beseario Ilustrada de las Artes Visuales que te acerca el ciclo Vodcasters de Casa Naranja. Nos vemos la próxima, te espero. ¡Gracias!